Música Muy buenos días tengan todos ustedes, estamos aquí reunidos en esta agradable mañana para llevar a cabo nuestro ya tradicional festival navideño. Agradecemos la presencia de todos ustedes, así como la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. Agradecemos la presencia del señor Federico Aguilar Villagrana, juez de esta comunidad. Le damos un aplauso por favor. Tenemos ante ustedes a la señora Crescencia Octavo Aguilar, regidora en nuestra cabecera municipal. Contamos también con la presencia del profesor Jorge Armando Castro Reyes, director de la escuela primaria Benito Juárez. Le brindamos un fuerte aplauso. Nos acompaña también el profesor Leobardo Hernández Pérez, director de la escuela telesecundaria número 141 de esta localidad. Gracias por acompañarnos. Nos ordena también con su presencia la maestra Doraella Luna Piña, supervisora de la zona 014. Brindémosle un fuerte aplauso. Con papeles de colores y colgando de una cuerda, la piñata ya está lista para comenzar. Que se rompa, que se rompa la piñata y que lluevan muchos dulces en el patio de mi casa. ¿Quién se anima a ser primero? Yo, yo, yo. Que los ojos le vendemos y le demos unas vueltas. Como primer número, tenemos la participación de las madres de familia de este plantel, que nos vienen a dramatizar cómo se realizan las posadas navideñas en nuestro pueblo mexicano. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Recibámoslas con un fuerte aplauso. No sean inhumanos, tengan caridad, que el Dios de los cielos se los premiará. Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado, los voy a palear. Venimos cansados desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. No me importa el nombre, déjenme dormir, porque ya les dije que no se abrí. Entre santos peregrinos, peregrinos, les digan esta nación. Que aunque es pobre la morada, la morada, hoy la doy de corazón. Cantemos con alegría, alegría, todos van a considerar que Jesús, José María y María, no tienen amistad. Porque si lo pierdes, pierdes el camino, dale, 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 dale y no le dio. Y tenés la venta, porque sigo yo, se acabó. Les damos un fuerte aplauso. Fue largo el camino desde Nazaret, y están muy cansados María y José. Recorren las calles buscando posada, pero todos tienen sus puertas cerradas. El niño esperando pronto nacerá. ¿Quién le dará albergue? ¿Quién tendrá lugar? A continuación, vienen los alumnos de segundo grado a cantarles un bonito villancico titulado Rodolfo el Reno. Démosles un fuerte aplauso. Era el amor de un buen reino, que tenía la nariz, roja con la nariz, y veía sin curar. Todos sus compañeros, se veía sin parar, y nuestro buen amigo, no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, al patrón estaba, y a Rodolfo el dió, por sus cinco nariz. Girándome el trineo, fue Rodolfo en sanción, y desde aquel momento, todo burla terminó. Y era el amor de un buen reino, que tenía la nariz, roja con la gana, y el medio sin curar. Todos sus compañeros, se veía sin parar, y nuestro buen amigo, no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus llegó, y a Rodolfo el dió, por sus cinco nariz. Girando sobre el trineo, fue Rodolfo en sanción, y desde aquel momento, todo burla terminó. Todo burla terminó, todo burla terminó. ¡Gracias! 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 ¿Le damos un fuerte aplauso, por favor? ¡Gracias! 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 No caminen más, pasen peregrinos, y esperen felices, a que nazca el niño, a que nazca el niño. Entrarán a tu casa la paz y el amor, cuando abra sus ojos, el Niñito Dios. A continuación, vienen ante ustedes los alumnos de tercer grado a demostrarles su alegría a través del canto. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¡Que se oigan los aplausos! Soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. ¡Arre borijito, arre burro, arre! Anda más deprisa que dejamos tarde. ¡Arre borijito, vamos a Belén! Que mañana es fiesta y al otro también. ¡Arre borijito, arre burro, arre! ¡Arre borijito, arre borijito, arre borijito! ¡Arre borijito, arre borijito, arre borijito! ¡Arre borijito, arre borijito, arre borijito, arre borijito! La manera para reinar el camino ha nacido el niño Dios, es un portal misterable, para enseñar a los hombres la unidad de su línea de hoy. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más de pisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y a los dos también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más de pisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y a los dos también. Que mañana es fiesta y a los dos también. Diciembre trae con sus días el espíritu de la Navidad y con él nos preparamos para el nacimiento de un nuevo año. Evaluemos los errores cometidos e intentemos aprender de ellos, dándonos el permiso de volar maldivianos hacia nuestros sueños. A continuación, vienen los alumnos de segundo grado a demostrarnos sus habilidades para el baile y nos vienen a presentar un bonito baile titulado Navidad Rock. Recibámonos con un fuerte aplauso. Que se escuchen el aplauso. En la Navidad, Navidad Rock, quiere cantar mi corazón. Se respira la felicidad, ya se está va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock, quiere cantar mi corazón. Vaya conmigo, salgando, bailando y cantar mi corazón. En la Navidad, ha llegado el momento. Vaya conmigo, salgando, bailando, 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 bailando. En la Navidad, bailando, 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 ¡Listo! 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 Vienen a continuación los alumnos de Tercero con gran entusiasmo a presentar ante ustedes un bonito baile moderno con motivo de la Navidad. Brindémosles un fuerte aplauso. ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Es así como hacen su presentación los alumnos de los tercer grado de este plantel. ¡Gracias! 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 La Navidad no se festeja, se vive. Y una forma de hacerlo es a través de las pastorelas, en donde de una forma divertida se escenifica el recorrido de Jesús y María antes de encontrar una estrella brillante que les indicara el lugar del alumbramiento. A continuación, los alumnos de este plantel se presentan ante ustedes para hacerles pasar un momento agradable disfrutando cada parte de esta bonita pastorela. A continuación, que a continuación les presentan. Démosles un fuerte aplauso. Noche de amor Noche de amor Todo el duerme al verbo Entre los altos desparce su luz Viene anunciando a mi nido Jesús Un río de la estrella de paz Un río de la estrella de paz Un río de la estrella de paz ¡Vamos, vamos! Muy contentos porque algo grande pasó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vos pastores y Dios quieren ver a su rey! ¡Les traen regalos en su mil escuro! ¡Ropo, popo! ¡Ropo, popo! ¡Ha nacido en un portal de bebé! ¡El glimodio! ¡El glimodio! ¡El glimodio! Natural! Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Ato, que aquí mando yo, ahorita mismo se me regresan por el camino traidor, soportando el frío y la nieve. Ese castigo les doy, a saber ustedes que yo soy yo, con mi cola, con mis pezuñas y con mis cuernos y la malvada que soy. Ato, Satanás, conmigo no podrás. Ya veremos. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Abajo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Veníte, veníte, siga tu camino, déjame morirlo! ¡Aquí, aquí! Gilita Pertan, hermosa, de bello corazón, poniendo roposita por tan bello su amor. Voy para el portal, mi madre bendita, y al niño le llevo esta camisita. Para portar con tanto gusto y amor a niños leñemos esta linda canción Los pastores a Belén corren presurosos y llegan de tanto correr los zapatos rotos ¡Ay, ay, qué alegresa! ¡Ay, ay, si volverás! Con la Paz, con la Paz, con la Paz, con la Paz, con la Paz vereda y las asoñuelas ¡Ay, ay, ay, qué alegresa! Un borracho travesó a media vereda y un pancocitoito que se ahí se queda ¡Ay, ay, ay, qué alegresa! ¡Ay, ay, ay, si volverás! Con la Paz, 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 con la Paz Tendereta y las castañeras. 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 ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Danos Jesús bendito, bendición por entero! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Muy hermano mío, que hemos cumplido, dejemos dormir al niño, se queda de razón! ¡Ande, ande, 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 ande a la maris morena! ¡Ande, ande, 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 en la noche buena! Mi burrito saganero, voy camino de Belén Mi burrito saganero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuartito voy cantando, mi burrito va cantando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki Apurate, mi burrito saganero, ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito papá, pa' verás Jesús. Si ya, premio, pues, te dan bueno, bueno con tus papás. ¡Los mil chores, les gaspani, los trovas altas! Gracias. 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 A pesar de ser de arraigo católico, ha permitido que diferentes religiones la apropien de manera diferente, pero siempre con la finalidad de preservar el amor y la paz. Vivamos juntos una hermosa Navidad. Tenemos nuevamente la presentación de las madres de familia que vienen a donarnos unos bonitos villancicos. ¡Suscríbete al canal! Un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad, prospero año y felicidad! Quiero desearte felicidades, desde el fondo de mi corazón. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Quiero desearte felicidades! ¡Quiero desearte felicidades! ¡Quiero desearte felicidades desde el fondo de mi corazón! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. ¡Belén! Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. ¡Belén! Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. ¡Belén! Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. ¡Belén! Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Campana sobre campana y sobre campana dos, asómate a la ventana, que ha nacido nuestro Dios. ¡Belén! Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. ¡Belén! Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. ¡Belén! Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. ¡Belén! Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. ¡Belén! Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que rampasando, que nueva nos trae. ¡Belén! Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva nos trae. Gracias, gracias. que también nos está acompañando en este momento tan gratificante, tan emotivo, no sólo para ustedes madres de familia, sino también para las educadoras, para los niños y la comunidad en general. Me es grato felicitarlos a todos porque han hecho un momento sumamente agradable, significativo, la participación de ustedes madres de familia muy emotiva, muy elocuente y me siento muy motivada para seguir nuevamente apoyando en todo lo que yo les pueda servir, seguir adelante con sus maestras y que sigan impulsando a sus niños. Se ve el trabajo realizado, que trabajan con los campos formativos que se llevan a cabo dentro del preescolar, como son el lenguaje, la comunicación, el desarrollo social y ahorita lo manifestaron sus niños en cada una de las canciones realizadas, en la coreografía montada. No me queda más que felicitarlos y agradecerles y que sigan impulsando a sus niños y apoyando a sus maestras. Muchas gracias. Lo mejor en esta Navidad y Año Nuevo. Damos por terminado este festival navideño, esperando lo hayan disfrutado y agradecemos nuevamente su presencia. Muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a las personalidades que hoy nos acompañaron. Muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, llegó el momento de las fotografías. A las autoridades les vamos a ofrecer un pequeño repriterio, por favor de no retirarse. ¡A las autoridades les vamos a ofrecer un pequeño repriterio! ¡A las autoridades les vamos a ofrecer un pequeño repriterio! Pero se reía sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Cruz pagó, y a Rodolfo eligió por su cintura nariz. Girándome el trineo, fue Rodolfo en sanción, y desde aquel momento, todo burla terminó. ¡Gracias! 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 Era como un buen reino, que tenía la nariz, roja como la grana, y de medio circular. Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Cruz pagó, y a Rodolfo eligió por su cintura nariz. Girándome el trineo, fue Rodolfo en sanción, y desde aquel momento, toda burla terminó. Toda burla terminó. Toda burla terminó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!